Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Hora de abrir de nuevo este espacio en blanco hacia esos universos que nos rodean y que aquí nos gustan. Gracias a todos por vuestra compañía, por estar ahí conectados en Radio 1 y Radio 5 en directo, por escucharnos a través de la radio online en multitud de lugares y por descargarnos en el podcast. Saludos para todos. Redes sociales abiertas en Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Y una pregunta que tenemos, una encuesta en Twitter, si creéis que las psicofonías son mensajes del más allá. Y seguimos con Pedro Amor. ¿Estás ahí, Pedro? Pedro Amor. Aquí estoy. Y al lado de frío, es como si de repente en el estudio hubiera bajado la temperatura, ¿sabes? ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Es que hay algo por ahí. Vale, nos queda una última introducción que tenemos preparada. Déjame que la escuchemos y nos das más datos y tratamos de sacar conclusiones, ¿vale? Adelante. Seguimos nuestro viaje a la búsqueda de ese extraño enigma que a veces se manifiesta en diversos lugares. Nos dirigimos ahora a un cementerio de coches. Con el fin de comprobar si realmente los objetos pueden albergar las almas o esencias de los que los condujeron, experimenté en un cementerio de coches. ¿Pueden los espíritus, las almas, quedarse atrapadas en esta dimensión tras un accidente trágico? Nuestro invitado trata de darnos respuestas. Ahí está ese nuevo escenario que tú elegiste para tratar de comunicarte, ¿no? Vaya. Un desguace donde, claro, había habido coches con tremendos accidentes. Muy fuertes. Seguramente con incluso fallecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en el reportajito que hice, bueno, saqué un coche y no dije nada por evitar el morbo y demás, ¿no? Pero incluso se veía los restos de un bocadillo que se lo estaban comiendo justo. Pues en el momento fue muy fuerte, muy fuerte. Yo me daba la vuelta el cuerpo, no sé. Claro, cuando yo me encontré aquello, porque no sabía si aquello iba a resultar o no, pero un coche es parte de nuestra vida, parte de nuestra casa, una extensión, por supuesto. Vale. ¿Y grabaste muchas psicofonías allí o muchos...? Bueno, yo te puedo decir que alguna que otra grabación psicofónica se recibió, pero lo verdaderamente fuerte, lo verdaderamente interesante para mí, fue un momento en el que yo le dije a mi compañero Otto, que era parte del desguace, yo le dije, Otto, vamos a un lugar, vamos a ponernos en un lugar donde realmente se haya producido un contacto físico con el cuerpo, con las personas, y qué mejor que donde estaban todos los asientos, en la parte de esas naves tan bien estructuradas que tenía el desguace, ¿no? Y allí nos colocamos lo impresionante, totalmente impresionante, fue cuando empezamos a grabar, ¿vale? Se produce gran cosa y, como siempre ocurre, cuando hay ausencia de voces psicofónicas es porque se está gestando algo. Hay un momento en el que yo digo, bueno, vamos a dejar la grabadora, nos levantamos, andamos unos metros, y en ese mismo instante, Miguel, en ese preciso momento, algo violentamente golpea donde yo tenía la grabadora. Pero es que, a ver, no se podía caer nada, nada podría ser. Y estábamos allí a solas, ¿no? Y justo en ese momento, cuando nosotros llegamos al lugar, aparece una psicofonía bastante clara que dice, estoy aquí. ¿La escuchamos, se parece? Vamos allá. Vamos a escucharla. Es que la grabadora está aquí. Terrible el golpe, ¿no? Increíble, increíble. Lo interesante de todo esto es que ese golpe fue una llamada de atención, diciendo, ¿por qué os vais si estoy aquí? Luego se escucha, no sé si es varias veces así, lo estoy aquí, luego un último muy claro. Sí, está más clarificadito. Sabes que las psicofonías normalmente, cuando son un poquito más complejas de escuchar, normalmente se procesan, se levantan las frecuencias, ¿no? Y se escucha al final un poquito más claro. Déjame que lo volvamos a escuchar, ¿te parece? Por supuesto, vamos a escucharlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tremendo como se escucha por ahí abajo las voces Es como si alguien que os iba y se dijo No os vayáis que estoy aquí Efectivamente, es una llamada de atención Es decirnos exactamente donde tendríamos que ponernos para experimentar Y es precisamente lo que impacta Esa voz que aparece al final diciendo estoy aquí Que no se confundan con la parte de mi voz Que digo que la grabadora está aquí Pero es ahí en ese instante donde esa voz nos dice que estoy aquí Que no os vayáis que estoy aquí Fue impactante, impactante Sobre todo el golpe ese Vale, nos escuchan, te están escuchando desde el Parque Nacional del Manu En la selva del Perú Madre mía Desde el Amazonas también nos escucha Vamos a tratar, déjame que ponga una musiquita Y un corte más de una película para terminar Y vamos a tratar de sacar conclusiones Hay quien preguntaba antes de comenzar el programa Que llevas eso, no sé cuántos años 70.000 psicofonías ¿Para qué te han servido? Ahora me lo explicas Déjame que pongas esa musiquita ahí y la peli Yo estaba en esta casa Pero era muy diferente Las camas, los juguetes, la decoración era mucho más antigua La luz del faro Entraba por las ventanas ¿Y está segura que no había sido? Estaba muy oscuro, lo siento Yo no pude reconocer a nadie Pero ahí estaban los niños O sea que usted vio a los niños Eso es así Así es Nos está diciendo que en esta casa hay fantasmas ¿Qué es un fantasma, Carlos? En esta casa hay algo Y lo vimos todos hoy Cuando algo muy terrible ocurre en un lugar A veces queda una huella Una herida Que sirve de De nudo Entre dos líneas del tiempo Es como Volvemos a retomar al principio Hay casas que sienten Hay casas que respiran Y cuando ocurre algo en una casa Como decía aquí La protagonista Queda la huella Esa huella psíquica, sí señor Vaya que sí Vale Tratemos de sacar conclusiones El hecho de que Hay esas voces que surgen Significa que existe una vida después de esta O puede haber otras explicaciones Bueno Esa pregunta me la hiciste La primera vez que yo estuve En el espacio en blanco Qué buena memoria tienes Sé que me repito últimamente mucho No, no, no Y yo te respondí Digo, mira Miguel Esto es lo que yo te respondí En aquel entonces No tenemos pruebas De que esto exista Pero ellos dicen que lo son Que son esos difuntos que están ahí Y hoy Respondiéndote a la pregunta De este buen amigo Que dice ¿Para qué me han servido Esas miles de psicofonías? Era una amiga Dice que llevas tantos años haciéndolo Y para qué Te ha servido tanta historia Porque no cambias ya Y te digas otra cosa Bueno Te podría decir Que es mi camino de búsqueda Yo creo que Para mí Solamente Con el hecho De que exista Una sola psicofonía Capaz De Venir de ese otro lado Ya me demostraría La existencia De ese otro lado Mi misión es investigar Y contar y exponer Cuáles son los resultados Para que la gente saque Sus propias conclusiones Quizá esa sea Mi meta No lo sé Quizá Pero Pedro En muchas ocasiones Te he oído Hemos hecho muchos programas Hablando de historias De estas Escuchando psicofonías Que algunas veces Esas psicofonías Te hablan en tiempo real Y te contestan a preguntas Como si detrás de ahí Hubiera algo inteligente Hablando de psicofonías Y en las casas Que se manifestara Algo inteligente Como una huella Del más allá Claro Hoy Más que nada En el programa Hemos hecho alusión A psicofonías Que posiblemente Hayan Venido de otro Otro continuo Espacio-tiempo ¿No? Otra dimensión probable Pero que No interactúan Con nosotros De una manera Bueno Salvo esta Que sí que nos dice ¿No? Pero las que abundan Y que nos dejan huella En el programa de hoy Quizás sean esas ¿No? Pero en esencia Miguel Las psicofonías responden Las psicofonías Nos responden A los experimentadores Nos dicen cosas Ellos dicen Que son los difuntos Quienes se comunican Yo sé que esto es muy fuerte Lo que estoy diciendo Vuelvo a decirte Que no se puede probar Desde un punto de vista Empírico Científico Esto no se puede probar Pero es indudable Que cuando ellos dicen Que son los difuntos Quienes nos hablan ¿Por qué lo van a decir? Si no lo son Igual mienten También decía el otro día Aldo Linares Que algunos espíritus Como las experiencias Que él ha tenido También mienten Sí, es cierto Es cierto Pero el hecho De que mientan En ciertas preguntas No implica Que realmente No tengan la esencia espiritual Que les haga ser Trascendentales O difuntos Ya Preguntan también Voy a pasarte dos Si te has encontrado Alguna vez Con un personaje histórico Famoso Que ha entrado A través de Esas comunicaciones Que tú haces De vez en cuando Esas psicofonías Bueno La verdad La verdad es que Tendríamos que entender Personaje famoso ¿No? Porque Porque sí que he tenido La posibilidad De grabar Psicofonías de personas Que yo he conocido Pocas Pocas Pero sí Y sé que es su tono Y su timbre En este caso Y tú la has escuchado Miguel No la vamos a nombrar Porque no la vamos a poner Pero sí Sí que he tenido La oportunidad De hacerlo Personajes famosos Así No Vale Y las de niños Qué tremendas son ¿Verdad? Uf Cuando yo escucho Una voz de un niño Cuando yo escucho Una voz de un niño No sé Me cambia Me cambia todo Y las hay Y las hay Muy fuertes Algunas hemos escuchado Sí señor Sí Ya lo creo que sí Esta música nos dice Que tenemos que despedir Esta primera parte Del programa Nuestro invitado Pedro Pedro Espero Espero que hayas disfrutado Estando con nosotros Hombre Te dirás Espero que sigas Haciendo esas investigaciones Y nos las traigas Aunque sea ya por enésima vez Mil veces más Tenemos que hacer Por ambas juntos Forma de contacto O que alguien Si quieren saber más cosas O mandarte psicofonías O ver las aventuras Donde estás metido Estás en redes sociales Sí Bueno pues en cualquier red social En Facebook En Twitter En Instagram Sobre todo si queréis Buscarme por Instagram Pues ahí Tiempo real Pero En lo que más o menos Estoy ahora invirtiendo Mucho tiempo Es en Youtube ¿Tienes un canal? Haciendo Sí Ya lo creo Aventura del misterio Así como suena Aunque si ponen en Youtube Pedro Amoros Y misterio Pues ya te sale Pero Aventura del misterio Es el canal mío Te invito a todo el mundo A que esté ahí Mañana me meto a ver En qué lugar estás metido Y seguiremos Si me permites Ir con vosotros De vez en cuando A esos lugares Donde se muestra el misterio A la Casa de las Caras A tantos lugares Como hay En nuestro país A disfrutar Y de vez en cuando A pasar miedo Como con Perico Me acuerdo de esa noche Uy que miedo Que miedo pasamos Fuerte abrazo Pedro Para que sí Un abrazo muy fuerte Y saludos a todos los oyentes Te veo prontito 3 y 21 2 y 21 En las Islas Canarias Seguimos adelante Radio Nacional de España Somos tu radio Incapacitado para el orden cronológico Por la rebeldía innata de mis ideas Littercast Saca la lupa y sigue los pasos de Galdós El gran cronista de España Omito lo referente a mi infancia Que carece de interés Nació en una familia Nació en una familia de clase media acomodada Su padre militar Homenajeamos al gran escritor canario En el centenario de su fallecimiento Viajamos por los sonidos de su época Y sus famosas obras Escapándome de las cátedras Ganduleaba por las calles No te pierdas el placer sonoro De la lectura En Littercast Galdós Solo en podcast En rne.es Y en nuestra aplicación Y recuerda No es un día cualquiera Los fines de semana Desde las ocho y media de la mañana Radio Nacional de España La noche nos hace ver y escuchar Cosas Que no existen O Tal vez sí Espacio en Blanco Un lugar Donde habita el misterio En Radio Nacional Con Miguel Blanco Mi nombre es Julián Y desde el interior De la selva Lacandona En Chiapas, México Mando un saludo A todos los oyentes Espacio en Blanco Así suena En la noche 3 y 22 2 y 22 En las Islas Canarias Otro lugar desde donde No se escuchan En las profundas selvas De Chiapas En México Y saludos a todos Los que estáis ahí conectados Y cambiamos un poco De argumento Y nos vamos Con dos pilares De la filosofía Pitágoras Y Sócrates Tratando de ver Otro aspecto Que quizá desconocéis 633 50 50 11 Nuestro número de whatsapp Por si queréis intervenir Y nos quitamos los miedos Para ir en otro En otro aspecto De la cultura Algo que se llama O cultura Tratando de entender Ciertas cosas Que no nos han contado A lo largo de los próximos minutos Os invitamos A una clase De filosofía Pero no será Lo que nos enseñan En aulas convencionales No Serán argumentos Desconocidos Que no se estudian Normalmente Pero que han ayudado A crear Algunos de los maestros Más importantes De la filosofía Antigua Sócrates Y Pitágoras Serán en esta ocasión Nuestros primeros invitados ¿Estás preparado Para una clase Diferente De filosofía? Si es así Comenzamos Llega el momento De la clase De filosofía Ya veréis Una filosofía Diferente Y para ello Nos vamos hasta Barcelona A hablar con nuestro próximo invitado Abraham Miguel Pérez Buenas noches Abraham Buenas noches Miguel ¿Cómo estás? Muy bien Eres oyente del programa ¿No? Según me Has ido Has ido ¿Te gusta? Sí, sí De años a Vale Déjame que te presente Casi nada del currículum que tiene Doctor en filosofía Máster en filosofía Y estudios clásicos Premio universitario Por la Universidad de Barcelona Licenciado en filosofía La filosofía antigua Es tu 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 especialidad ¿No? Exactamente La filosofía griega en concreto Griega ¿Y por qué? Bueno, porque Es el principio de todo lo que Se ha desarrollado en el mundo A posteriori Poco nuevo hay detrás de ellos Sí Ahí es donde Ahí es donde nació casi todo Ahí es donde todo Se convierte en un crisol Y llega a Occidente Y ahí se convierte en otra cosa Posiblemente todo naciera Más en Oriente Más en Oriente Posiblemente sí Dicen que Decía una historiadora Que viene de vez en cuando Por el programa Que los griegos Serán los grandes mentirosos Sí Son los grandes mentirosos Bueno, por ejemplo Tenemos el último héroe De la epopeya Que nos habla Homero Es un mentiroso Ya no tiene superpoderes Es un griegos Ahí ya está El nuevo paradigma Del hombre griego Quizás Por ahí van los tiros Vale, Ana María Vázquez Ahí estaba tratando De recordar su nombre Decía eso Que los griegos Que son de donde Tomamos los datos Para contar la historia Pues lo contaron a su manera No es que fueran mentirosos Pero claro El vencedor siempre cuenta La historia a su manera Y cambiaron un montón De cosas que había anteriormente Ellos parece que lo inventaron todo Y a lo mejor No lo inventaron todo ¿No? No Por ejemplo Son su mismo Ellos vivieron una época oscura En la que se olvidaron hasta de escribir Tuvieron que empezar de nuevo ¿Y cómo empezaron? Pues a través de las semillas De las grandes civilizaciones Que estaban floreciendo Y habían florecido Milenios antes que los griegos Todo apunta a Egipto Por ejemplo Todo apunta a Egipto Vale Este es nuestro invitado Con él esta noche Vamos a dar una clase Ya veréis Diferente De filosofía Y aprender de dos personajes Cosas que yo no tenía ni idea Ya veréis Muy bien Hay datos aquí que me Bueno Empezamos por el principio ¿Dónde nació? ¿Quién era ese personaje? ¿Cómo surge? Pitágoras es un misterio ¿Un misterio? Un misterio profundo Porque no sabemos exactamente En qué fecha nació Ni tampoco en qué fecha murió Pueden variar diez años O más Con lo que pensamos Y eso cambia toda su historia Sin embargo Parece ser una persona Tremendamente importante En el panorama filosófico De tal manera Que es el filósofo Más nombrado En los textos De la antigüedad Y curiosamente Es el que nunca Uno de los que nunca Escribió nada Era ágrafo ¿No? ¿No escribió nada? Jamás escribió nada ¿Y cómo pasaban Sus lecciones? ¿Oído a oído Con los alumnos? Bueno, precisamente Tal como dices El oído era muy importante De hecho Sus alumnos Se dividían en dos grupos Los acumásticos Y los matemáticos Los acumásticos Eran aquellos que oían Y escuchaban Solo ciertas doctrinas O ciertos dogmas Pero la profundidad De esos dogmas Y ese conocimiento Lo aprendían Los otros miembros del grupo Los matemáticos ¿Fue importante en su tiempo? Tremendamente importante De hecho Fue una persona De un carisma Único No solo estamos hablando De un filósofo O un matemático Sino que estamos hablando De un hombre Que cambió El sistema político De varias regiones De varias ciudades De la región de Magna Grecia Lo que es la actual Sicilia Y Nápoles Y hizo un sistema de gobierno Conocido como el pitagorismo Que fue tan importante Que las democracias incipientes Tuvieron que luchar Contra las ciudades pitagóricas Llamadas revueltas pitagóricas Las cuales fueron tremendas Sin embargo Por lo que más se le conoce Que es el teorema de Pitágoras Parece que no era Tanto suyo directamente ¿No? Sino Hay una extraña historia detrás El teorema de Pitágoras Tendríamos que remontarnos Claramente A Mesopotamia Para hablar de él Sin embargo Parece ser Que este personaje Pitágoras Sea el introductor Matemático Geométrico De este saber antiguo ¿Dónde? En la ELA de Grecia ¿Y no veníamos atrás La historia? Dices que venía Desde Mesopotamia Sí, Mesopotamia Ya es muy atrás Ya Tengo datos también De que tenía Bastante relación Con Egipto Que parece que trajo Algo de allí Trajo absolutamente todo De hecho La palabra filosofía Se piensa Se piensa que es una palabra Que inventa Pitágoras ¿Por qué filosofía? Filosofía es el amor La sabiduría Esto es No eran sabios No se consideraban sabios Los sabios Eran sus maestros Que estaban precisamente En Egipto De hecho Aristóteles En Metafísica Su primer libro Nos habla Que la filosofía En sí Nace Del tiempo libre Y de gente Que se puede dedicar a eso Y dice Por eso nace En Egipto Con los sabios Lo dice claramente Aristóteles Del tiempo libre Nace la filosofía Claro Sin tiempo libre No tienes tiempo de pensar Ni calcular Ni nada de eso Si estás ocupado En otras cosas Ya También parece que trajo Cierta sabiduría El Sebayat Sebayat Sí Sebayat es el nombre Que daban los egipcios A la sabiduría Y esta sabiduría No solo Tiene que ver Con las matemáticas Sino tiene que ver Con el comportamiento Con la moral Con la forma de actuar Curiosamente Según nos dicen Los biógrafos de Pitágoras Cuando Pitágoras Uno de sus éxitos En la Magna Grecia Es precisamente Hacer que los jóvenes Se comporten De una manera Con la que no se comportaban O sea Él cambió Los hábitos De comportamiento De la juventud Esto Maravilló Sus padres Que aún se dieron Más a él Esta sería La Sebayat En una parte Y otra Hay una Sebayat Oculta Esotérica Que sería La de la matemática Y geometría Más profunda Y más misteriosa Hombre dotado De una sobrenatural Facilidad Para recordar Vidas pasadas Cuéntame esto Sería Sería el primer Transmigracionista Que tengamos datos Por escrito Occidental Según él Tuvo vidas Pasadas Que están relacionadas Con héroes De la Iliaba Esto quiere decir Que él Muy inteligentemente Se entronca En ese nuevo mundo Griego De la Magna Grecia Con antecedentes Y arquetípicos Héroes Heroicos Muy Arraigados En la mentalidad De la gente Él no dice Que viene De un agricultor Por decir un caso De Libia No, no Él viene De héroes Vivos Como casi todos Los que dicen Que recuerdan Sus vidas Perdón por la Bueno Él Se decía O decían de él Que había bajado Al Hades Como Orfeo Por ejemplo Como el mismo Ulises Se cuenta Que esto era Una especie De truco En el que Él se escondía Durante ciertos años Sin comer Y en un subsuelo Y alguien le iba comentando Lo que iba pasando Y luego salía Con el tiempo Y explicaba Lo que había pasado Dando a entender Que estaba conectado Con el más allá Y con el más acá Curioso Hubo una construcción Que hicieron Gracias al teorema De Pitágoras Basado en él Que es un túnel ¿Verdad? Qué extraña historia Exactamente Pero está Realizado Antes de que Pitágoras Fuera Egipto Antes de que Pitágoras Fuera oficialmente Entre comillas El dueño De ese teorema Lo cual significa Que en Grecia Se estaban empleando Conocimientos matemáticos Que luego Van a ser Magnificados O divulgados Por Pitágoras Curiosamente Construcción Se da en Samos Y Samos En aquel momento Que estaba gobernado Por Polícrates Un tirano Aunque la palabra tirano En griego Tiene que ver un poco Con lo que nosotros pensamos Esta palabra hoy en día Pero En ese momento Este tirano Se alió Con Amasis El faraón egipto Que era el último Escollo Para los Aqueméridas persas Es decir Disculpame En aquel tiempo Estaban unidos Samos Y los egipcios Sí, claro Con los Jonios Sí, porque Los egipcios No eran de navegar Entonces Necesitaban Pueblos Que lo hicieran Por ejemplo Los fenicios Pero los fenicios Fueron vencidos Por los persas Y fue en ese momento Que Jonia El espíritu jónico Llevado por Samos Se convierte En la mayor fuerza naval Del Egeo Esto acabará Precisamente Con la muerte De Polícrates Y del faraón Vencido por los Aqueméridas Y ahí es cuando surge La idea del túnel Entonces Sí Surge la idea del túnel Porque Polícrates Tenía La isla de Samos Y la ciudadela de Samos Estaba muy bien defendida Claro Al unirse a faraón Se convirtió En un peligro Y en un enemigo Abatir por los Aqueméridas Por los persas La ciudad De Polícrates Estaba muy bien defendida Porque a sus espaldas Al norte Tiene el monte de Ampelos Precisamente El que se oratará Para hacer este túnel Y delante Tiene el mar Estaba muy bien defendida El problema que tenía Es que El agua Para suministrar el agua A la ciudad La fuente De la que se hacía uso De la misma Estaba más De un kilómetro Alejada Y en una altura También de un kilómetro Esto originó Que o bien Trasladaba Al lugar de la fuente Perdiendo la localización Estratégica Tan buena que tenía La ciudad O bien Traía el agua De alguna manera Esto se tenía que hacer De manera escondida No se podía ver A primera vista Porque los enemigos Podían cortar el agua Enseguida La solución Es precisamente Horadar Desde norte a sur Haciendo esta Horadaración A la vez Empezando Desde norte Y por el sur Y coincidir En los dos grupos De trabajo Exactamente Con un error mínimo En un punto determinado Una obra que tardó Entre 10 y 15 años En realizarse Vale ¿Y qué tiene que ver Esto con el teor De Pitágoras? ¿Qué tiene que ver Con los serangulitos Esos que nos enseñaban? Pues tiene que ver Todo Porque nos encontramos Ante el siguiente problema Si queremos Hoy por ejemplo Si pensamos En el canal de la mancha Realizado por franceses e ingleses Vemos que la precesión Es absoluta ¿No? Claro Están utilizando Equipos modernos Y una matemática Muy elevada Pero ahora Nos tenemos que ir Al siglo VI Antes de Cristo Y esto Se consigue ¿Cómo? Hay dos claves problemas ¿Cómo? Tienen que tener Las mismas alturas Las entradas Tanto la norte y la sur Y también la dirección ¿Cómo se consigue esto? A través De la semejanza De triángulos Así La hipotenusa De ese triángulo Que va desde La puerta A A la puerta B Se convertiría En la trayectoria Del túnel subterráneo Qué curioso Esto se hace Cuando Pitágoras Aún está en Samos Cuando aún no ha viajado Y no es una persona importante Y no es el El gran matemático Y figura Que nos dicen Vale Construyen el túnel Los dos El equipo del norte Como el del sur Coinciden Porque es difícil ¿No? Porque podían Cambiar un poquito El trazado Un metro Y ya no se encontraban Dentro de la Exactamente Exactamente Y se hace Gracias Es una obra Muy peleaguda Y sobre todo Para la época Ha sido un misterio Durante mucho tiempo Ya en la antigüedad El gran Herón De Alejandría Se rebanó Los sesos Pensando Cómo de antes Hizo Eupalino Que es el nombre Del arquitecto Eupalino Exactamente Eupalino Que era de Mégala Una pequeña ciudad Muy cercana a Atenas ¿Cómo hizo esto? Pues ha sido un misterio Hasta que bueno Recientemente El matemático Thomas M. Apóstol De Estados Unidos Se dio cuenta Y otros matemáticos Por supuesto Se dio cuenta Que 1900 años De la construcción De este imperio 1900 años Antes de esta construcción Los egipcios En el papiro De Rin El problema 51 Da la solución A esto Por tanto La pregunta Recordemos Que en ese momento Polícrates Es aliado absoluto De los egipcios Bueno Seguramente Eupalino Hizo la obra ¿Por qué no? Pero no la hizo solo también Es imposible ¿Y quién le pudo ayudar? Los egipcios Los egipcios Qué curioso Ese papiro El de Ames Comienza con las siguientes palabras Cálculo exacto Para entrar en conocimiento De todas las cosas existentes Y de todos los oscuros secretos Y misterios Qué curioso Curioso Y sobre todo Porque Aristóteles Cuando nos habla Cuando nos hable De los pitagóricos Nos dirá en metafísica Dice Los pitagóricos Creyeron que los principios De las matemáticas Eran los principios De todos los seres Precisamente Es casi lo mismo Que dice el papiro de Ames Los pitagóricos Su lema esencial Era precisamente El mismo Que el papiro de Ames Reza Y es curioso La importancia Que tiene la matemática No nos damos cuenta Pero se puede unir Con un montón De otros Saberes humanos Con la pintura Con la música ¿Verdad? Sí Bueno Precisamente Platón Y Aristóteles Cuando nos hablan Del nacimiento De la filosofía Tiene muy poco que ver Con lo que estudiamos Hoy en día Ellos hablan Que el nacimiento De la filosofía Aparece en el momento Que alguien comienza A observar las estrellas Y comienza a medir Claro En este momento Comienza a contemplar Lo que es El cosmos El orden del cosmos El orden del cosmos La temporalidad Allá aparecen Los números También se dan cuenta De los movimientos Orbitacionales De los planetas Y las estrellas Y también Las formas geométricas Que crean Curioso ¿Qué pensaban De la gente De su tiempo? De Pitágoras Bueno Cómo murió exactamente Pitágoras Pues es un misterio Tenemos distintas Versiones Pero lo importante Es que todos Cayeron a espada A fuego A sangre Y a espada A fuego Y a espada Y es curioso Habrán Que en aquel tiempo ¿Verdad? El tipo de cosas De las que nosotros Hablamos Estaba mucho más cercano A la sabiduría ¿No? O al conocimiento Sí Excepto Los filósofos Viegos Porque se sabían Que ellos no eran los sabios De ahí la palabra Filología ¿Sabían que ellos No eran los sabios? No Ellos no Si no se hubieran Llamado sabios Se hubieran llevado En vez de filósofos Socos Los sabios No, no Ellos se llamaban Los amantes De la Un amante De la sabiduría La puede amar mucho Pero no se puede llamar sabio Porque no llega a serlo Ya Había sabios Por encima de ellos Entonces La misma Biblia Cuando habla de Egipto Es la tierra de los sabios Encontramos en multitud de textos ¿No? Curioso Algunos datos El gente que en el Neolítico Tenía tres tipos de escritura Esto ya nos tiene que hacer pensar Y enseguida llega otro personaje Sócrates Ya veréis Qué datos más increíbles En Radio Nacional Tenemos las noches más llenas De misterio de la radio Adelante Disfrútalas Estás en Espacio en Blanco Con Miguel Blanco En Radio Nacional de España Esta noche acompañados Habrá Miguel Pérez Doctor en filosofía Máster en filosofía Hablando de Algunos personajes Griegos Le toca Habría mucho más Que hablar de Pitágoras Pero cambiamos un poco Y nos vamos a Sócrates Muy bien La misteriosa figura religiosa De Sócrates ¿Era un religioso Sócrates? Bueno De hecho Como todos sabemos Lo contiene una muerte Y la acusación Que se levantó contra él La acusación oficial Una de sus premisas Rezaba De que él Traía nuevos dioses Divinidades A la ciudad No creyendo En los que ya estaban Instaurados Sea como fuere Nos habla de una fuerte Presencia religiosa En su pensamiento ¿Y qué dioses nuevos traía? Quizá me adelanto Pues Precisamente Él se defenderá Diciendo que él no tenía Ningún dios Sus propios amigos También lo harán Él Personalmente Era un Un ser Digamos Que estaba bajo el signo Del dios Apolo Porque un amigo suyo En la juventud Le preguntó Al oráculo ¿Quién era el hombre Más sabio de Grecia? Y contestó Al oráculo Que no hubo más sabio Y que no hubo más sabio Que Sócrates Claro Esto creó Cierta conmoción Tanto en Sócrates Como en aquellos etenienses Que vieron en uno de sus compatriotas Alguien Digamos Elegido por los dioses El ser más sabio de la historia Por lo menos De ese momento Y de esa época En aquel tiempo Vamos al principio ¿Dónde nació? ¿Y quiénes eran sus padres? Sus padres eran Socranisco Que según nos dicen Era un escultor Y su madre se dedicaba A dar a luz Era una comadrona Por eso Sócrates A veces dice Que él Ha heredado más Que el edificio de su padre Que es un comentario Que le hacen Irónicamente Ha heredado más El de su madre El de dar a luz Porque saca De aquellos jóvenes Las ideas que tienen dentro Siempre y cuando El joven sea estéril Perdón Sea Sea capaz De poder Dar una idea Dentro de sí Hay otros jóvenes Que sean estériles Y no tienen nada dentro Ya ¿Participó en la política? No Su manera de participar En la política Era no participar En la política Y fue magistrado Al menos en algún juicio Sí Dentro de los ordenamientos De las leyes En el que hay momentos Democráticas Porque en Atenas Fue cambiando de leyes Y de formas Leyes Democracia Oligarquía En el momento De la democracia Hubo una batalla tremenda En la que los atenienses En la batalla de Sarginusas En la batalla naval En la que los atenienses Fueron Los campeones Ganaron Pero Cuando llegaron Los generales A Atenas El pueblo Los quiso condenar A muerte ¿Por qué? Porque los náufragos Y aquellas personas Que habían caído Al mar No habían sido rescatados Y esto era un pecado Tremendo Para la mentalidad Ateniense Y le tocó En suerte A nuestro amigo Sócrates Ser el magistrado Principal En este juicio Que ya digo Está bajo la ley democrática Y él Se dio cuenta De que ese juicio Y lo que escondía Eran otras intenciones Y se negó A condenar A todos Se pretendía hacer un juicio A los ocho a la vez O a los nueve generales a la vez Y esto iba en contra De la misma ley democrática O sea que Posiblemente La mejor manera De entender Cómo entendió Sócrates La política Es entender Cómo él vivió su vida Aquí lo demuestra Hay unos cuantos enigmas Que quiero que ahora me cuentes Pero Dices aquí Que era un hombre De gran entereza Valiente Noble Paciente Digno Leal Muy inteligente Y era un intelectual Seductor Único ¿Estaba bien considerado En la sociedad? Por supuesto Aquellos que lo amaban Lo amaban O sea Este tipo de personajes Carismáticos Ya sea Pitágoras Ya sea Sócrates Son personajes Que generan pasiones Pero no En su término medio Sino En lo más enamorado En lo más repulsivo Esto no se puede olvidar Dices también Que tenía Escuchaba una voz Demónica O demoniaca Sí Una señal Una señal Demónica La gente dice El genio de Sócrates Podríamos utilizar esta palabra Aunque genio Tiene más una connotación árabe Pero bueno Sería la misma idea Los antiguos griegos Pensaban que no solo había Hombres y dioses Sino que había una cosa intermedia Que son los démones Vamos a traducirle Como demonio Lo que pasa es que la palabra demonio Con el tiempo Y la carga católico-cristiana Va a obtener Un concepto Bastante negativo Que para los griegos No tiene en absoluto Aunque puede tenerlo Pero Sócrates Dice que desde joven O nos dicen Sus biógrafos Que desde joven Escuchaba una voz Una voz Que le decía Aquello Que no tenía que hacer Pero nunca le decía Aquello que tenía que hacer Por tanto Mucha gente Los racionalistas Dicen Bueno Sócrates Claro No va a escuchar la voz Una voz Estaríamos hablando De que el padre De la filosofía eventual Y de la moral social Resulta ser un señor Que oye voces Esto es un poco incómodo Entonces se dice Que no Lo que escuchaba él Es la voz De la conciencia Y esto yo lo pongo Más que Lo pongo en duda Porque sería Un anacronismo Completamente Poner Maneras de ver La psicología De nuestra época Con la de aquel tiempo Se pretende De un señor Tremendamente religioso Pero de una religiosidad Que a nosotros Nos cuesta entender También Entraba en un estado De concentración profunda Dice aquí Que podía durar 48 horas Y de pie Sí Estático Completamente quieto Esto lo explica Platón Además Esto La primera vez Que Platón nos lo explica Está El marco de circunstancias Es en una guerra La guerra de Potidea O sea que En plena guerra Sócrates Se pone por la tarde A meditar Y Los demás soldados Lo van viendo Y Incluso Cuando cae la noche Sacan sus petates Para dormir a su lado A ver si sigue Y Hasta la tarde anterior No paró De pie Meditando En ese estado especial Completamente quieto Meditando Completamente quieto Meditando Algunos eruditos Leo aquí Dicen que este estatismo Podía ser meditativo Podía estar A asemejarse A enfermedades Sonambulismo O algún otro tipo De enfermedad Catalepsia Sí Esto es de otra manera También Como antes Hemos comentado De no poder ver A un personaje Como el padre De la fisica Que ya no solo Oye voces Sino que encima Sufre extrañas Crisis estáticas Pero Si esto fuera así Cuando Están mencionados Estos ejemplos En Platón Vemos que Sócrates No está alterado No sufre un estado Alterado de conciencia No está catatónico De esto es lo contrario Bueno Eso entroncaría Una manera de filosofar Que entroncaría Por ejemplo Con la meditación hindú O sea Posiblemente Hayamos perdido muchas Cuando hablamos De la filosofía griega Nosotros nos remitimos Simplemente A los libros Y de esos han quedado Que han quedado muy pocos Y entonces pensamos Que quizás está ahí Toda la filosofía Y a veces Se hablan En esos mismos libros De algunos matices Como este Que estamos comentando Que nos invitan a pensar En que posiblemente Había otras maneras De filosofar Curioso ¿Estuvo en Egipto también? ¿Sócrates o no? No No Según se nos dice Sócrates No salió nunca de Atenas A excepción De los momentos Que fue a luchar Tuvo invitaciones Porque Sócrates Fue una figura importante Y de fama Y varios reyes De la época Le Según Tenemos entendido Le invitaron A que fueran a sus cortes Para Pues para dar adorno Filosófico ¿No? Cosa que se solía hacer Y él se negó En varias ocasiones Sócrates De hecho Jamás salió a Atenas A excepción De servir a su patria Sócrates Y estaría viva Vale Y al final de su vida Le acusaron de algo ¿No? Un delito Sí Le acusaron precisamente De corromper a la juventud Y de no creer en los dioses De la ciudad Y traer otros nuevos Ya Y lo ejecutaron Sí Le condenaron a beber La cicuta Que era la forma De ejecutar En aquel tiempo El delito Del que estamos hablando Era gravísimo Gravísimo Otros filósofos Habían sido acusados Caso de Anaxágoras Pero cuando se hacían Estas acusaciones Trae tanto dinero Se va a consideración Y se acepta Pero él Acepta precisamente Que me condenéis a muerte Pues yo voy a respetar A mi ciudad Y sus leyes Y voy a morir Y toma la cicuta Y toma la cicuta Lo curioso Es que Cuando Se daban ese tipo De juicios Que son tan y tan especiales La condena Se tenía que celebrar Ipso facto En menos de 24 horas Y curiosamente A Sócrates Tardarán 30 días En matarlo ¿Sí? Sí ¿Y eso por qué? Porque se da Una fiesta religiosa En la que Los atenienses Llevaban Un barco Cargado Con jóvenes Hacia Delos Rememorando La aventura Como fue salvado La aventura Del minotauro ¿No? Como fue salvado Un ateniense Entonces Durante ese tiempo Mientras tardaba De llegar De un sitio a otro No se podía ejecutar En la ciudad Absolutamente a nadie Posiblemente Esas fechas Fueron elegidas Para que Sócrates Quizás pudiera escaparse De hecho Platón Nos habla Que varios amigos Entre ellos Pitagóricos Habían venido De muy lejos Y con dinero Para ayudarle A escaparse Cosa que no quiso hacer Cosa que no hizo Vale Para terminar En aquel tiempo Todo Estaba todo Mucho más cerca La religión La magia Toda esa serie De saber Estaban mucho Más reunidos Que ahora ¿Verdad? Que se han vuelto Tan tremendamente Racionalistas Bueno Sí Fíjate En el caso De los hijos Fíjate Si estaba Tan unido Que ellos No tienen Una palabra Como religión No entenderían Ellos entenderían Que nosotros Hablemos de religión Ellos ya lo daban Por hecho Por eso tenían Ni una palabra Es una manera De vivirlo Muy muy distinta También hay que pensar Que no todo el mundo Por ejemplo Cuando los pitagóricos Hablan de Apolo El dios De los pitagóricos Posiblemente No pensaban En la imagen De un joven Ezebo En piedra Sino que había Un juego de palabras La palabra Apolón Se podía traducir Como Lo no mucho Es decir Lo uno O sea Hablaban codificadamente De los dioses Digamos estatales Dándole un significado Mucho más ascendente Y completamente esotérico Qué curioso Abraham Miguel Pérez Doctor en filosofía Contemporánea Que nos dio Esta pequeña clase De filosofía Cerca de Sócrates Y Pitágoras Vas a escribir Un libro ¿No? Sí Bueno Estoy en ello Estoy en ello Vale Si hay alguien Que quiera saber Algo más De las clases Particulares De filosofía Yo me apunto Bueno Estamos ahí Investigando Lo importante Que con estos libros Que la editorial Muitesinos Nos ha publicado Es una buena manera De divulgar Y también De acercarse A la filosofía Con el profesor Digamos En forma de hoja Y sobre todo Contando cosas Que yo no había estudiado Ni para nada Cuando estudiaba filosofía En la universidad Y en la escuela Y eso ¿verdad? Bueno La filosofía implica Y pide de uno Que no solo Siendo coloquial Se trague cualquier cosa Sino que se pregunte Si aquello que le están dando Es así Vale O sea En la educación Se tiende a hablar Por ejemplo A los niños Y dicen En este poema de Machado Poema X Se dice tal cosa Sin que los niños Lean el poema ¿Hasta qué punto Eso está bien? O Se encuentra la gente joven Que dicen Esto es el bien para Platón Pero en cambio No se lee el libro Y no se estudia Donde Platón habla de eso Ya Entonces la gente Lo que aprende Es aquello que le ha dicho otro ¿Es verdaderamente cierto eso? Me dejas pensativo Forma de contacto contigo Bueno Mira Si alguien quiere Comentar sobre el libro Y demás Pues te doy Una dirección De correo Que es Pitágoras Sócrates Esencial Espera Espera Pitágoras Sócrates Esencial Todo junto Arroba Sí Arroba Arroba Yahoo.com Yahoo.com Y luego te doy Una dirección De la editorial Si te apetece Están los libros De Sócrates y Pitágoras Sí www.editorial-montesinos.com Perfecto Y los libros son Sócrates esencial Y Pitágoras esencial Ha sido un placer Tenerte en el programa Porque nos hayas dado Esos datos Acerca de estos dos Personajes de la historia Y sobre todo Nos has abierto Más los ojos Fuerte abrazo Espero verte prontito Y seguiremos Aprendiendo filosofía De tu mano Muy bien Gracias Muchas gracias Adiós Después de la clase De filosofía diferente Que nos ha dado Nuestro invitado Nos vamos a las redes sociales Rosa Rodríguez Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Miguel ¿Qué tal ha estado el programa hoy? Muy animado ¿No? Muchas preguntas Hemos tenido Muchas no Muchísimas preguntas Miguel Tantísimas preguntas Que podríamos hacer Varios monográficos Sobre psicofonías Sí Bueno A Pedro y a otros investigadores Y seguimos Escuchando esas voces Muchas preguntas Muchas preguntas A Pedro Repetidas Insistentemente repetidas Entre ellas He destacado tres Como ¿Cuál es el lugar Donde más miedo Ha pasado? Que se la hemos trasladado ¿Cuál es la psicofonía Más escalofriante Que ha recogido? Que ya ha comentado Bueno La noche que pasó En Belmez Sobre Sobre ellas Y luego Muchas reflexiones Sobre el papel Que juega la sugestión En estos temas También Qué curioso Teníamos un Una Una Tenemos una encuesta Sí Sí Precisamente Pues son Una mayoría De sí Es de oyentes Que piensan Que las psicofonías Sí que son mensajes Del más allá Un 65% De nuestros oyentes Por ejemplo Bueno Ramboide Uno de nuestros seguidores Que nos cuenta Que él está tan familiarizado Con las psicofonías Que últimamente Las está grabando Hasta con su propio móvil Un 35% De oyentes En cambio Piensan que no Que no tiene nada que ver Con mensajes del más allá Vale Y los ganadores de hoy Pues allá van Son cinco Como de costumbre Y sus nombres son Eugenio Pérez De Pontevedra John Charles Astir Garraga Tomi González Eloisa Abad Y Elena Martínez Enhorabuena a los cinco Y recordad que tenéis que mandarnos Vuestra dirección postal A Espacioenblanco Arroba RTVE Punto es Perfecto Pues seguiremos haciendo programas Seguiremos escuchando psicofonías Que yo creo que son De lo que más miedo da Sin querer meter miedo Sino tratando de buscar respuestas Feliz semana Rosa Un beso Igualmente Nos vemos la semana que viene Hasta prontito Hasta pronto Y terminamos por hoy Ha sido un placer estar juntos Estas dos horas Hasta las cuatro Casi llegan las cuatro ahora Escuchando psicofonías Y entrando en ese mundo extraño De los misterios La próxima semana volvemos Os dejamos por el momento Ahora en buena compañía A hombros de gigantes La radio continúa aquí en Radio Nacional Y nosotros volvemos en siete días Feliz semana Cuidarse Abrigarse Que ya llega el frío Y os dejamos con un poquito De nuestra mejor música Y que sigáis en la sintonía De Radio Nacional Los esperamos En siete días Para ya Por hoy terminamos Recuerda Que tienes una cita Con el misterio Aquí En Radio Nacional Será dentro de siete días En el espacio en blanco Hasta entonces Feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!